Un menor de 9 años fue lesionado tras recibir un impacto por arma de fuego la noche de este martes al caminar con su madre y hermanas. Los hechos ocurrieron alrededor de las 22 horas en las inmediaciones de la colonia Ejidal, por lo que arribaron al lugar cuerpos de emergencias, quienes trasladaron al menor al Instituto Mexicano del Seguro Social. En el nosocomio se entrevistó a la madre del pequeño, la cual lo identificó como Carlos Alberto Martínez García, con domicilio en la misma colonia. De acuerdo a la versión de la madre, ésta caminaba con sus hijos menores, entre ellos Carlos, por la calle Ejido de los Aguirre, en la colonia, momento en el que escuchó tres detonaciones por arma de fuego, situación a la que no prestó mayor importancia, aunque segundos después vio que su hijo se desvaneció y comenzó a sangrar de la cabeza, momento en el que pidió auxilio para trasladar al menor. Autoridades ministeriales ya investigan el caso para dar con los responsables. El menor se encuentra grave, fue trasladado a León para su atención médica, allá está siendo atendido, y en relación a los hechos ya está interviniendo Policía Ministerial y la agencia especializada para determinar estos hechos. Al parecer se trata de una riña entre otras personas, las cuales ya están identificadas algunas, y de ahí sale el disparo que nos impacta en la humanidad del menor. Con información de Mari González, Vía Noticias.